Un salto malabar en este momento y ya desde sus primeras palabras ha reflejado algo que es evidente por otras. Que este sumario es un disparate desde su propio inicio. Yo creo que esto ha sido algo que ha quedado en evidencia. Pero la primera valoración que tenemos que hacer es que esa evidencia de un sumario iniciado hace 12 años, que se ha desarrollado como se ha desarrollado y que ha dado de sí lo que hemos visto en la vista, no puede resolverse con una reducción de penas. Porque lo que hay aquí, lo que se ha constatado, es que no hay elementos penales contra personas. Aquí no se han presentado en toda la vista elementos de carácter penal contra personas, físicas. Y pretenden cubrir eso con una especie de criminalización de una persona jurídica. Riva Tassona en sus palabras. Esto ya es una constatación, al final de la vista oral. El fiscal no ha podido presentar ninguna conducta personal penalizable. De hecho, le falta el elemento principal en todo procedimiento penal, que es la individualización de las conductas. No lo ha hecho como ustedes han podido constatar. Y se está refiriendo, además, sobre todo a un periodo en el que Riva Tassona era, como saben ustedes, una organización legal. No cabe, por lo tanto, disimular esa evidencia con rebajas de penas. En derecho, después de la constatación que hemos hecho a lo largo de toda la vista, solo cabe retirar todas las estrambóticas solicitudes de pena presentadas en origen, hace ya demasiados años, por la Fiscalía. Puesto que no ha presentado, como digo, ningún elemento de incriminación penal personal. Y eso el fiscal lo sabe, aunque ha pretendido disimularlo, lo sabe perfectamente. Por ello, viene hoy, precisamente, con esta propuesta de maquillaje que consideramos absolutamente inaceptable. Aquí, visto lo visto, solo cabe una sentencia sujeta a derecho. Y es el cierre de este sumario mediante una sentencia absolutoria para todas las personas que estamos imputadas en el mismo. Desde hace ya 12 años y sin una causa más allá de la causa originaria que recordamos todos y todas, que está muy clara que era el objetivo político de conseguir la ilegalización de Riva Tassona hace 12 años. Pero hoy, señoras y señores, señor fiscal, estamos en otros tiempos. Hoy, las organizaciones políticas de referencia son organizaciones legales. Y las personas que estamos aquí, juzgadas ahora, absolutamente de forma anacrónica, somos activos políticos en el desarrollo de un camino definitivo hacia la paz y la convivencia democrática. En consecuencia, lo que esperamos es una sentencia absolutoria para todas y todos. Porque realmente, visto lo visto, no cabe en derecho otro. Gracias, Iscara y Gasco. Gracias. Gracias. Gracias.